Este mes se cierra el proceso de inscripción de los productores agropecuarios para que no se vean afectados con el 13% del impuesto de valor agregado y que tengan que pagar un 1%. Hasta diciembre se registraron 1.800 productores que llegaron a la Agencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro de El General. Este proceso concluye el 30 de enero. Y es que el Ministerio de Agricultura y Ganadería comenzó en septiembre del año anterior. El registro de las personas y empresas productoras agropecuarias que desean optar por los beneficios contemplados en la nueva normativa fiscal que deben estar registrados ante el Ministerio de Hacienda como contribuyentes y ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería según el giro de su actividad agroproductiva. Se termina el 30 de enero con la cédula 9 y 0 y el productor que no logra al 30 de enero del 2020, ese productor va a ser excluido de la parte de Hacienda hasta el próximo año 2021. En enero los productores tienen que volver a inscribirse siempre y cuando cambió su actividad, cambia de actividad si sembraba un café y ahora no tiene café sino que tiene mamón chino o tiene algún otro tipo de actividad, tiene que volver a inscribirse en el 2021. Y los que no están inscritos al 30 de marzo del 2020 tienen que esperarse un año para hacer ese proceso. Todavía quedan muchas personas pendientes de este proceso. Entonces ya nosotros hemos emitido más de 1.800 inscripciones, todavía queda mucha gente, nosotros empezamos en septiembre y terminamos el 30 de enero con la cédula 9 y 0. Aunque el proceso se está haciendo por número de cédula, si ya se le pasó la fecha también puede acercarse a las oficinas del MAC ubicadas en Barrio Las Américas en San Isidro de El General. Nosotros no podemos negar el servicio al productor. Yo sé que tal vez hemos carecido de información, no toda la gente está enterada, pero sí todos los productores tienen que inscribirse. Empezamos en septiembre con 1 y 2, terminamos en enero y la idea es atender lo que queda de estos días al 20 de diciembre y después todo el mes de enero. Entonces los que no han ido a las oficinas del MAC los invitamos para que vayan a inscribirse como productores agropecuarios. Para la inscripción los interesados deben presentarse ante el funcionario con la cédula física o jurídica y la certificación literal de la propiedad. El tema de la escritura es muy importante en el proceso. En Pérez Teledón hay dos agencias para que los productores acudan a la que les corresponda.